Primer dibujo Segundo dibujo Tercer dibujo Cuarto dibujo que lo hice con mi personaje De Free Fire Coraline Como pueden ver, hice el botiquín ese Y bueno, me gusta mucho la persona Coraline Y este es el último dibujo que yo hice Este dibujo lo hice ahorita, bueno, mucho tiempo Y bueno, este dibujo sobre este Tanto que es una mariposa, está ahí en la nariz de una chica Ahí ya la puede ver Este lo hice hace como media hora Y bueno, lo que me quedó mal fue esto Y eso era otra cosa, pero bueno Me equivoqué al final Y no me sirve tanto Estos son los únicos dibujos que tengo Ah, y tengo más Pero es muy difícil buscarlos En este cuarto